Salame. Hablá, salame. Hablá. Yo te juro que tengo guita. Afuera. Pero no me ha ganado. Qué cagadito que está. Así me gusta, muy bien. Si no, que en este en el quilombo no te pongas en anda a buscar la guita, ¿está? Ahora. Dale. Soy yo. Franco, por fin. Tranquilo, estoy pensando cómo sacarte de ahí. Ahora necesito otra cosa. Yo escondí una guita ahí en el hotel. Ahí, fijate, al lado de la casa. La necesito para hoy. Traemos una luka. Rápido. ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ya sé! ¡Ya sé, loco! Venga acá, perlita. Venga acá. Venga acá. Vos te haces que ya quita porque vas a comer un balazo. ¡Se queda todo quieto, carajo! ¡Se queda todo quieto, carajo! ¡Se queda todo quieto, carajo! ¡Abrir la puerta! ¡Abrí 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 la puerta! ¡Que no pase, loco! ¡Que no pase! Acá no, mamita, pero ahora te voy a hacer un montón de cositas. ¡Cámen! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡¿Qué haces? ¡Cúrense! ¡Le he hecho esto! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta!¡Es una